El curso lectivo 2021 continuará a partir del próximo 12 de julio, según anunció el Ministerio de Educación Pública. La reanudación se hará después de haberse logrado la vacunación del 96.69% de toda la planilla ministerial, es decir, 85.896 funcionarios, y haber reforzado el Plan de Nivelación Educativa, que ayudará a los estudiantes a continuar de la mejor manera con su año escolar. Dicho plan presenta novedosas herramientas que permiten un mejor acompañamiento al proceso lectivo y la evaluación para el aprendizaje, y a ello se unen estrategias que refuerzan la permanencia en el sistema educativo, así como un monitoreo constante de la situación sanitaria. Tenemos en la educación combinada, esto significa que los estudiantes todos llegan en algún momento a la presencialidad, salvo excepciones por alguna situación de enfermedad, pero todos los estudiantes tienen algunas horas, algunos días de presencialidad, esto está en el plan de apertura, no hay modificación del plan de apertura, porque el plan de apertura lo que indica dentro de sus pasos es que cada centro educativo, de acuerdo a las condiciones de matrícula, la cantidad de matrícula de los estudiantes, las condiciones de infraestructura, generó su propio modelo para atender la presencialidad, y lo que hacen los docentes es que atienden grupos pequeños, de acuerdo a la posibilidad de el distanciamiento 1,8 en cada una de las aulas donde dan las clases. Eso se mantiene con el mismo plan de apertura y con el mismo modelo de educación combinado, hasta tanto no discutamos en las comisiones que mencioné otros cambios que se harán y se comunicarán, y por supuesto eso significa hacer los cambios a los alineamientos de salud y de educación que tenemos en conjunto. Nos place muchísimo el anunciar el inicio del curso lectivo a partir de la próxima semana, del 12 de julio, porque es importante garantizarle a los niños, niñas y adolescentes su derecho a la educación. La educación es un medio para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y también un vehículo para potenciar otros derechos que son asociados. Por eso el llamado que hace el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud el día de hoy y el Patronato Nacional de la Infancia es al regreso a las clases por la importancia que reviste la educación para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. El calendario se reorganizó de tal manera que se cumpla con los dios lectivos al igual que todos los años. La finalización del curso lectivo 2021 será el 19 de enero de 2022 y se habrán cumplido 197 días de clase. Para el debido desarrollo y conclusión del curso lectivo 2021 se contemplan fechas relevantes, como las pruebas FARO, que se aplicarán en noviembre y diciembre, las pruebas de dominio lingüístico, que serán del 4 al 29 de octubre de 2021, y los actos de graduación, que serán del 20 y también 21 de enero de 2022. Otras fechas reprogramadas son las vacaciones de Navidad, que serán del 23 de diciembre al 2 de enero de 2022. Un nuevo periodo de disfrute de vacaciones está previsto el 22 de enero al 16 de febrero, pues el periodo lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre.